¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV Las Carolinas, canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como Prespectrum, canal 811 en Cable, por supuesto, y a la gente que nos ve en la Florida y en Carolina del Sur, a través de los diferentes sistemas de cable y también señal abierta. A los que nos ven en el mundo entero por Facebook Live y en YouTube, yo aquí pendiente de la gente que se conecta a esta hora, así como los que nos ven en Quiero TV Yo E6. Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con noticias del huracán, obviamente que ha impactado el huracán Helen en toda la costa de la Florida. Las autoridades enfrentan el reto de recuperar las zonas afectadas para regresar progresivamente a la normalidad. Esto nos habla Freddy Machado. En áreas de la Florida como Fort Myers, las manejadas causaron daños de consideración cuando las aguas de las inundaciones superaron los niveles récords. En el área de Tallahassee, la población de St. Mark, a unas 30 millas de la capital del estado, fue una de las más afectadas también por las inundaciones. Se reportaron tres personas muertas, una en Florida y dos al sur de Georgia, con eventos asociados al mal tiempo. Más de un millón doscientos mil hogares y negocios se quedaron sin electricidad en Florida. Hay daños materiales aún no cuantificados que se darán a conocer cuando se cumplan las evaluaciones que ya están en marcha. Hacia la zona de Jacksonville, los reportes fueron mayormente de árboles caídos como consecuencia de la saturación de los suelos por toda el agua recibida durante esta y las lluvias recientemente registradas, así como los fuertes vientos. Durante las horas más críticas, el condado de Duval se mantuvo en vigilancia de tormenta tropical. Avanzando el día, las autoridades se abocaron a las labores de limpieza y a retomar la cotidianidad en todas las ciudades. Si tienen muchos escombros en su casa, estamos pidiendo que por favor recógelo y échalo a un lado de su casa. Puede ser que se tome unos días en lo que recogemos todo el escombro que hay aquí en Jacksonville, pero por favor tengan paciencia. Ten cuidado por favor cuando están limpiando su jardín afuera de su casa porque pues obvio las tierras todavía están secas y los árboles todavía se pueden caer. Y si tú tienes daños a tu casa por causa de algún árbol que se cayó, alguna línea de electricidad que se cayó, por favor llame al número 630-2489-904-630-2489. Ese es el número de la ciudad, ellos hablan español. Ahí tú puedes reportar cualquier daño que usted tenga y nosotros con mucho gusto lo vamos a ayudar. Las escuelas volverán a abrir sus puertas el próximo lunes, mientras que las oficinas públicas y dependencias oficiales se activaron este mismo viernes, mientras se restablecía el servicio de energía eléctrica en los sectores afectados. Si usted está en una casa, un área donde no tiene electricidad, recuerde que los refugios todavía están abiertos. Tenemos cinco refugios donde usted puede llevar a su mascota y pueden llevar a su familia para que estén un poquito más tranquilos. Las autoridades hicieron un llamado especial para quienes no tengan energía y estén utilizando plantas eléctricas de emergencia a tomar todas las precauciones para evitar incidentes de intoxicación y otros problemas por la mala utilización de este tipo de dispositivos. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Gracias mi querido Freddy Machado. Por otro lado, los efectos del huracán Helen en la zona del Tri-Country llegaron en horas de la madrugada, aunque el fenómeno llegó convertido en tormenta tropical a los condados de Charleston, Bakerley y Dorchester. Varias vías sufrieron por las inundaciones. Carlos Cárdenas nos amplía. ¿Qué tal, cordial? Saludo para todos desde la Ciudad Santa en Carolina del Sur. Bien, lo más importante para decir es que el huracán Helen se degradó a tormenta tropical en su paso por el estado de Georgia. A la llegada a Carolina del Sur se registraron vientos que oscilaron entre los 40 y 60 millas por hora. Lo más importante ocurrió en horas de la mañana. Hacia las 2 de la madrugada se lanzaron advertencias sobre tornados aislados en diferentes zonas de Tri-County. De igual forma, los cortes de energía estuvieron a la orden del día. Como se esperaba, hacia las 2 de la madrugada del 27 de septiembre, una alerta de inundación costera se activó para los condados de Colton y Charleston. Según las autoridades meteorológicas, se registraron olas hasta de 6 pies de alto. Asimismo, 27 puntos viales en Don't Town se bloquearon por las inundaciones y otros 48 se mantuvieron en alerta. Los cortes de energía se presentaron en gran parte de la zona de Low Country. Según el reporte de la empresa Dominion Energy, en la mañana de hoy, un poco más de 350 mil usuarios sufrieron cortes de energía eléctrica. Por su parte, la cooperativa Brocray Electric reportó más de 21 mil usuarios sin servicio. En el condado de Bemberg se registraron inundaciones en diferentes vías como Half Moon Road. Este es un corredor vial que se ha visto afectado por el paso de varios huracanes. Voceros del Consejo del Condado anunciaron la apertura de un refugio para aquellas personas que lo necesiten en la Iglesia Bautista Bemberg. Este se encuentra disponible desde las 4 de la tarde del 26 de septiembre. Otros condados como Colton o Beaufort se vieron afectados por las inundaciones en diferentes puntos de la zona. Asimismo, la capital de Carolina del Sur, Columbia, registró varias emergencias viales, entre ellas el rescate de un conductor que se vio atrapado en una vía inundada por las primeras lluvias del fenómeno climático. El huracán Hillen se debilitó a una tormenta tropical en su paso por el estado de Georgia, con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora. Esto hacia las 2 de la mañana del viernes, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Bien, finalmente podemos indicar que los órganos de socorro trabajaron todo el día para la remoción de árboles caídos, uno de los principales factores por los cuales se generan los cortes de energía aquí en la zona de Tee County. De igual forma, para mañana en los condados de Charleston, Dorchester y Berkeley se esperan temperaturas, un clima cálido con temperaturas que oscilan entre los 70 y 85 grados Fahrenheit. Esa es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Nosotros vamos a continuar con más noticias. Las escuelas del condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte, han aprobado la reorganización de las escuelas Magnet, así como el cierre de la escuela primaria Dorothy. Por supuesto, esto nos va a ampliar un poquito más nuestra querida Lilia Salgado. Las escuelas de Charlotte Mecklenburg aprobaron por unanimidad múltiples cambios y reasignaciones escolares en su reunión de esta semana. Los cambios que entrarán en vigor a partir del año escolar 2025-2026 incluyen varias escuelas Magnet. Como parte de una expansión de las artes recreativas y visuales, la Junta votó para trasladar a los estudiantes de primaria de la Academia de Artes Creativas First World a la Escuela de Artes Creativas University Park. El primer distrito se convertirá en una escuela secundaria. La Junta Escolar también votó para cerrar la Academia de Tecnología Dorothy J. Bong y trasladar a sus estudiantes a la escuela primaria Parkside. Davidson K-8 se convertirá en una escuela K-5 y los estudiantes de la escuela secundaria se trasladarán a Bailey Middle School. La superintendente de Siemens, la doctora Crystal Hill, hizo una modificación a una de las propuestas, recomendando que los estudiantes de Mary G. Davis a Ivy World School no sean reubicados en Deal World Elementary. En cambio, el programa Montessori de J.T. Williams se trasladará a Mary G. Davis cuando la escuela de relevo de Park Road está abierta, dijo Hill. También en la agenda de esta semana había una votación para permitir que los estudiantes de noveno grado y décimo grado obtengan créditos universitarios en CMS Middle College. La Junta Escolar rechazó la propuesta con cuatro miembros votando a favor. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, mi querida Lila Salgado. Nos vamos a la sala de redacción de Hola News con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien ya está lista para darnos a conocer los últimos detalles de las noticias. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Todo listo desde la sala de redacción en Hola News Edición Especial para presentarles la información de último, último momento. Acompáñenme a ver estos detalles. Me encontraba a orillas del río Limbill, donde los equipos rescataron a cinco personas. La familia ahora está a salvo después de que la lluvia los atrapara en su casa. Todos los ríos del condado de Bourke habían crecido tras las fuertes lluvias caídas durante la noche en las montañas. Justo al oeste, el condado de McDowell informa que habían caído entre 15 y 25 centímetros de lluvia por la mañana. La lluvia ha obligado a la gente a buscar terrenos más altos. El equipo de rescate del condado de Bourke, junto con el equipo de bomberos de Lake James, acudió por la mañana a una zona al norte de Lake James, a lo largo del río Limbill. Los equipos de rescate en aguas rápidas pusieron a salvo a cinco personas después de que el agua subiera de cinco a siete pies sobre su entrada. Los distritos escolares de nuestra área anunciaron cierres por las condiciones climáticas severas debido al huracán Jelín. Los meteorólogos advirtieron que el enorme huracán Jelín se intensificó a medida que cruzó el Golfo de México llegando hacia la Florida. Los meteorólogos dijeron que se convirtió en un huracán categoría 3 como mínimo y que su centro tocó tierra en el área de Big Vent, en la costa noroeste de Florida. A nivel local, los principales impactos de Jelín se sintieron el jueves por la noche y hoy viernes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados presentaron una demanda federal en virtud de la Ley de Libertad de Información con el objetivo de obligar a la divulgación de registros sobre la interdicción y detención de refugiados detenidos en el Centro de Operaciones para Migrantes de la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, un lugar más conocido por ser el campo de prisioneros de Estados Unidos para sospechosos de terrorismo. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Nos vemos en la próxima. Pasen muy buena tarde. Gracias, Alejandra. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver vamos a continuar con noticias. Ahora vamos a hablar de México. ¿Qué hay en México? Después de la pausa vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país en estas elecciones presidenciales como un momento para pensar lo que realmente importa. Tu futuro y el futuro de tu familia. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hula News edición especial y como les dije vamos ahora a México donde se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa por lo que los padres y los estudiantes marcharon en la capital para exigir a las autoridades que se enclarezca este caso. Alejandro Roldán nos informa. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por las fuerzas de seguridad locales y federales coludidas con grupos criminales. El pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al sur del país, marcharon por los 10 años de esta tragedia que sigue sin esclarecerse en las calles de la capital mexicana. De graves violaciones de derechos humanos porque es un crimen de Estado. El contingente inició casi una hora después de lo que se tenía programada la marcha. Los padres y madres de los normalistas desaparecidos estuvieron acompañados de diferentes organizaciones sociales y grupos de estudiantes que gritaron consignas a las autoridades federales por no llegar a la verdad de lo que pasó con los jóvenes desaparecidos. Durante la marcha, jóvenes encapuchados denominados el Bloco Negro llevaron a cabo pintas y destrozos en comercios, así como en bancos y hoteles que están sobre paseo de la reforma, una de las avenidas principales de la capital mexicana. En algunas pintas, la consigna era en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, el contingente llegó hasta la plancha del Zócalo de la capital mexicana, desde donde lanzaron petardos a Palacio Nacional, lugar donde vive el presidente de México. Ahí hicieron algunas fogatas frente a las vallas que protege el Palacio Nacional. Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue el que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos, que fue el ejército. Usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Ola News, edición especial. ¡Justicia! Muchas gracias, mi querido Alejandro. Nos vamos a los deportes y hasta con nosotros el Capitán Gato. Adelante, Capitán. Bueno, y preparándonos, frotándonos las manos para ver si las Panteras logran su segunda victoria. Se ve difícil, pero no imposible. Lo más importante es que ya lograron la primera. Vimos la actuación de Andy Dalton la semana pasada. Ahora regresan al estadio y sobre todo la actuación que llevó a cabo, donde rompió, por lo que respecta a esta temporada, el récord del mejor coreback, porque en un solo partido lanzó para más de 300 yardas y tuvo tres pases de anotación. No es un récord de liga, ni mucho menos, pero hasta hoy ha sido el mejor récord llevado a cabo por un coreback en las que han sido tres primeras jornadas de la NFL. Pero ahora nos toca Cincinnati. Cincinnati es un equipo que no ha ganado un solo partido contra lo que todo el mundo pudiera pensar, incluyendo un servidor, y que en mi opinión, cuando estuve viendo las líneas, las apuestas, sigue siendo favorito por cuatro puntos. Y esto, merced al coreback que tiene en Joe Borrow, si me pregunto a mí, a mí me parece que es el coreback más completo de toda la liga. No es el que más récords y más juegos ha ganado, pero es un coreback que lo va a observar este domingo, si ve el partido, es mucho muy difícil porque sabe mantenerse dentro de su bolsa de protección, sabe rolar, puede tirar sobre la carrera y también puede correr el balón, aunque normalmente no elige su opción. Cincinnati es, sobre todo, y hay que tenerlo en cuenta, el equipo que drafteó a Andy Dalton, el actual coreback de las Panteras, el titular de pasado mañana, es Andy Dalton, él fue electo, drafteado, mejor dicho, allá por el 2011, por los bengalíes de Cincinnati, estuvo con ellos hasta el 2015, después pasó una o dos temporadas por varios equipos, Santos, Chicago, la última vez antes de arribar a las Carolinas, estuvo en Dallas, estuvo un año, no es un mal coreback, será un coreback a largo plazo, no lo sé, solamente el tiempo y su opinión tendrán la razón. Gracias. Muchas gracias, mi querido capitán, por la información del mundo de los deportes. Nos vamos ahora a México, una vez más en Corte Internacional. Jóvenes mexicanos señalaron estar preocupados por la violencia que está azotando su país, en donde cada día el miedo los invade más, a tal punto que han llegado a pensar en suicidarse. Miguel Ángel del Toro tiene esta información. El suicidio está aumentando en el mundo de manera alarmante, así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Al reconocer que países de América Latina, así como Estados Unidos, la prevalencia ha aumentado de manera considerable. La OMS ha calculado que en 2021 se tuvo solamente en las Américas, es decir, en toda América, Suramérica, Central y América del Norte, un aproximado de 100.933 suicidios, solamente en la región. Y se estima la misma OMS que a nivel mundial, los suicidios forman parte de aproximadamente del 1% de todas las muertes a nivel mundial. Esto no es una cuestión solamente de psiquiatras, no es una cuestión solamente de especialistas en salud mental, psicología, sino que es un problema de impacto global. Es por ello que desde México se están buscando los mecanismos necesarios para prevenir este fenómeno que está acabando con 3 de cada 10 jóvenes en el mundo. Por lo tanto, la pregunta sería, entonces, ¿el suicidio se puede prevenir? Por supuesto que la palabra rotunda es sí. Desgraciadamente, de 193 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, solamente 38 países tienen políticas o estrategias nacionales para salud mental y para la prevención del suicidio. O sea, de 193, solamente 38 países cuentan con esa estrategia. Y lo más desagradable es que de estos 193 países, solamente 80 cuentan con una información adecuada. Y las cifras están ahí. La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 720 mil personas mueren cada año por suicidio. O sea, estas muertes, si hubiéramos nosotros tenido esta capacidad de identificar, de dialogar, si hubieran podido evitar de una manera importante. Por ahí se lleva el lema de cambiar la narrativa sobre lo que es el suicidio. Informo para Hola News, edición especial, Miguel Ángel del Toro. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Vamos a una pausa, pero al volver llega Yanet Ruiz y su culiquitaca. Culiquitacati, culiquitacata, culiquitacazacatiqui, tiquitiqui. Después de la pausa, aquí en Hola News, edición especial. Completamente en español, le damos la bienvenida a todos al Hola Show. ¡Cállate! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva! 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 En estas elecciones presidenciales, como un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido, rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Es viernes y estamos listos para presentarles el Kulikitaka del espectáculo. Y bueno, pues preparen ese cuerpecito, porque hay que moverlo, ¿eh? En el Kulikitaka del espectáculo. Kulikitaka ti, Kulikitaka ta. Takadadiki, takataka, takadadiki, takataka. Ah, muévanle, señores, que es en este viernes hermoso. Les cuento que, bueno, Belinda ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido a una aparatosa caída que sufrió durante una pasarela en la Fashion Week que se lleva a cabo en París. Y bueno, a raíz de esto, la artista compartió en sus redes sociales fotografías de los moretones en sus piernas tras dicho incidente. Acompañado en esta foto, pues Belinda también compartió un ramo enviado por la marca para que se encontraba desfilando en el que se puede apreciar el mensaje. Belinda, bienvenida a la familia L'Oreal París, donde las mujeres nos levantamos entre todas y somos un ejemplo de fuerza y valentía. Estamos felices de tenerte con nosotros y te queremos mucho. Así es que vamos a ver el video de la caída de Belinda. Y bueno, pues ahí vimos la caída de Belinda, pues en lo que ella posteó en su página de Instagram donde dice, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Gracias, Anita, que ella pues se levantó y dijo, vámonos, mujeres, al rescate. Así es que seguimos con los chismesitos. Fíjense que Tekashi, quien un tribunal dominicano le dictó orden de arresto internacional, estuvo involucrado en una pelea en una discoteca en Miami. Se dice que el altercado sucedió a la madrugada del lunes en las afueras del club nocturno Coco Miami, donde el rapero estaba de fiesta con un grupo de mujeres. Vámonos, señores, y esto está que se enciende en este viernes los chismesitos. Les contamos que, pues ya que andamos en Miami, Anuel es víctima de robo en su apartamento allá en la ciudad de Miami y se dice que el robo sucedió el pasado lunes por la noche y habría sido alguien cercano al artista. De acuerdo a las informaciones, se dice que le robaron en su apartamento, pues, de Miami casi todas sus prendas valoradas en millones de dólares. Así es que Anuel, pues, está prendido en candela tratando de averiguar quién fue y ver si puede recuperarlas. Esperemos que se pueda. Pero bueno, este es el Kulikitaka del espectáculo, señores. Vámonos bailando en este viernes. Kulikitaka ti, Kulikitaka ta. Takataki, 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 ¡viernes! Kulikitaka